¿Ah? Él iba a descansar Dijo que iba a ir a trabajar Horas extras Todo así como que, bueno Todo bien, todo normal Y pues él se fue Entonces de rato te dieron ganas de ir al centro comercial Dijiste, ah voy a ir a comprar No sé, ropa y también de paso le compro A mi noviecito Bakú Y pues tú fuiste al centro comercial Ahí, estuviste en muchas tiendas Hasta que de pronto Te encontraste a Bakú Lo, o sea no No te lo encontraste de frente ni nada por el estilo Sino que lo viste de lejos Y no estaba con su traje de héroe Estaba en ropa normalita Y tú te quedaste así como que ¿Que no iba a ir a trabajar? Buena pregunta hermano Buena pregunta Entonces tú toda curiosa Ibas a ir con él y a preguntarle ¿Por qué estaba acá? Pero le dijiste, no, no vaya a ser que le darme toda una cena Entonces agarraste tu teléfono Le mandaste un mensaje Le preguntaste Oye, ¿ya llegaste al trabajo? Y pues el de verdad te vio un mensaje Y tú lo estabas viendo de lejos Como te vio el mensaje Y pues te dijo Sí, ya llegué al trabajo Y obviamente estaba mintiendo Porque tú lo tenías allí Lo estabas viendo desde lejos Y entonces creo que Me está mintiendo Oh no Entonces agarraste tu teléfono Le llamaste a Mina Y dijiste Mina, tenemos un 10-20 ¿Un 10-20? Rápido, ven a mi casa Y pues tú fuiste a la casa De tu mejor amiga Mina Y le dijiste lo que habías visto De que Viste a Bakú en el centro comercial Y le mandaste mensaje Preguntándole que si ya había llegado al trabajo Y él dijo que sí O sea que te estaba mintiendo Hmm, esto es un caso serio de infialidad Bueno, al menos eso creo No te preocupes amiga Llegará al fondo de este misterio Detective Mina Ashido Toma este caso Muy bien Ustedes dos fueron con el primer sospechoso El mejor amigo de Bakugo Kirishima Una vez que llegaron a su departamento Tocaron su puerta Y él abrió Ah, hola chicas ¿Cómo le está? Calla Nosotras hacemos las preguntas ¿En dónde están las joyas? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! Te estoy chingando ¡Hájalo! Eh, perdón Es que me ganó la emoción Pero ya hablando en serio ¿Es cierto que Bakugo está engañando a mi amiguis? Eh, yo no sé nada ¿Por qué mejor en vez de interrogarme a mí No le preguntan a Bakugo? Buena pregunta hermano Buena pregunta Ay Kirishima, si le preguntamos va a negar todo y no nos va a decir la verdad Bueno, deberían comprobarle ustedes mismas con algo mucho más válido Bueno, eso sí es cierto La única evidencia que tenemos es que usted mintió de que fue al trabajo y fue al centro comercial Esa es la única evidencia que tenemos Necesitamos más evidencia Cuando volviste a casa Bakugo iba llegando Y tú le preguntaste que dónde estuvo y él te dijo que estuvo en el trabajo Pero tú alcanzabas a oler un olor a perfume en él Un perfume de mujer ¿Tú cuando volviste el perfume de mujer le preguntaste si te enoja por qué chingados huele ese perfume de mujer? Señor mío, perdóname porque a los cinco años me robé un chicle una vez Perdóname porque le apague a propósito al centrifugado de esa niña en la lavandería Amor, ¿puedo explicarlo? No, 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 señor Yo ya te caché Sí, yo ya te caché Que en vez de ir a tu trabajo te vas al centro comercial porque yo te he visto En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Bakugo puso una carita triste Ay, qué mal Yo que quería que fuera un regalo sorpresa Pero creo que tendré que dártelo antes de tiempo ¿Qué? ¿De qué estás hablando? La razón por la cual he estado yendo al centro comercial es porque te mandé a hacer una sortija ¿Una sortija para mí? Sí, te mandé a hacer una sortija No quería darte una sortija común y corriente Así que te mandé a hacer algo especial Porque tú eres especial para mí Tú al escuchar esto te conmoviste y a la vez te sentiste como el emoji de payaso Él te dio una bolsa de regalo que traía algunos perfumes y maquillajes Y tú así como que, ah, por eso olía perfume de mujer Y pues también sacó la cajita con el anillo Y te dijo que como ya llevan muchos años juntos Pues que es hora de tomar el siguiente paso Y pues él se arrodilló así en posición para pedirte matrimonio Y te preguntó que si te querías casar con él Y tú toda emocionada le dijiste que sí Pero aún seguías un poquito enojada porque pues te había mentido Y todavía no lo habías perdonado por completo Pues con razón no me perdonas Si eres bien indecisa, café, agua, coca Pues no sabes ni lo que quieres Que te valga verga, pendejo Perdóname mi amor Y pues ya los dos estaban felices Caso cerrado Bakugo no te estaba haciendo infiel Y los dos estaban felices de que se iban a casar Uy, cuidado que me voy volando ¡Gracias por ver el video!